Como me comprometo desde Aragua, que me lo decía una señora ahorita, comprometase a entregar la concesión una vez más a Radio Caracas Televisión para que venga Radio Rochela y quien quiere ser millonario y las novelas y que venga con ellos también la esperanza, que venga el compromiso y venga la prosperidad de Venezuela.